In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sancta María, Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continuamos nuestro curso de Antropología Teológica II, la sesión duodécima, y continuamos en el capítulo tercero, acerca de la esencia de la gracia, y hoy, digamos, la tercera sesión que dedicamos a este capítulo, con el tema de la inhabitación, que es la manera de referirnos a la gracia creada. Fijaos que dentro de este aspecto, estábamos hablando del aspecto divino de la gracia, aquí esto nos lleva a pensar en la inhabitación trinitaria, la presencia de las personas divinas en nosotros. Para esta, en toda esta sección, estas diez páginas, la he tomado del padre Victorino Rodríguez, del libro Estudios de Antropología Teológica, es interesantísimo. El planteamiento que hace, ofrezco aquí simplemente un resumen, al que quiera profundizar, lo encuentra en esta obra, que realmente merece la pena. Bien, lo primero es precisar un poco el significado, a qué nos estamos refiriendo. Fijaos que inhabitar hace referencia a morar, poseer y ser poseídos por las personas divinas. En este tema de la Trinidad, de la gracia, es en el que se habla, en el tratado de Trinidad, de la misión de las personas divinas, en cuanto que comienzan a estar en un sitio que antes no estaban. Habrá que precisar, como hay que entender todo esto, pero esta es la idea. Tenemos una misión, ya sea del Hijo, ya sea del Espíritu Santo, puede ser visible o invisible, según que haya un efecto visible o invisible, así lo entiende santo Tomás, y el Padre propiamente no puede ser enviado, porque para que alguien sea enviado, una persona sea enviado, tiene que proceder de otro, sino que más bien se dice que el Padre se dona. De este modo, en la inhabitación tendríamos la donación del Padre, que se nos da, y el envío invisible del Hijo y del Espíritu Santo. Sería un poco como la prolongación del misterio trinitario en el alma en gracia. Por eso, fijaos, que todo este tema de la inhabitación de las personas divinas, es lo que se puede entender como gracia increada, el aspecto increado que tiene la gracia. En esta sección, lo que haremos, en esta sección bastante amplia, la 3.3, lo que haremos será, primero, recordar la realidad de la inhabitación. Bueno, presentaremos unas consideraciones teológicas previas para evitar confusiones, porque en este tema es muy fácil confundirnos. Veremos qué papel tiene la gracia creada en este misterio de la inhabitación, y luego, sobre todo, el papel del conocimiento y amor sobrenatural, para cerrar con la respuesta a algunas posibles objeciones. Tenéis, como siempre, en el lateral, digamos, los diversos subapartados. Bien, la primera cosa es la realidad de la inhabitación. Aquí tenemos textos muy claros de San Juan y San Pablo, donde hablan de una presencia del todo especial de Dios y con referencia a las personas divinas. Fijaos, aquí os pongo algunos textos de San Juan. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amaré, y vendremos a él, y haremos morada en él. Hacer morada el Padre y el Hijo en nosotros. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. A Dios no lo ha visto nunca nadie, tal, tal, tal. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Y ahí habla de quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. O San Pablo, cuando dice, no sabéis que sois templos del templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros, o el Espíritu Santo se nos ha dado, el Espíritu de Dios habita en vosotros, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, como veis, digamos, los testimonios son bastante claros. Y, de hecho, referidos especialmente al Espíritu Santo, los padres de la Iglesia también hablaban de esto. De hecho, si recordáis, cuando hablamos del aspecto propiamente sobrenatural de la gracia, nos salía este tema de la presencia del Espíritu Santo, pero quizá hay un texto de San Agustín que es especialmente claro. Fijaos este. Dios, que en todas partes está entero, no habita, sin embargo, en todos, porque no de todos puede decirse lo que afirma el apóstol en el texto que antes cité o en este otro. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? En sentido contrario, dice también, quien no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Quién, sino el que ignore totalmente la inseparabilidad de la Trinidad, se atreverá a opinar que el Padre o el Hijo habitan en alguien en quien no habita el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo habita en alguien en quien no moran el Padre y el Hijo? Luego hemos de confesar que Dios está por doquier, por presencia de su divinidad, pero no por la gracia de la inhabitación. Es decir, que hay un sentido en el que Dios está en todas las cosas, pero además de eso tenemos la gracia de la inhabitación. Y respecto a textos magisteriales, fue muy clara la afirmación de Pío XII en la Mistici Corporis, cuando dice que esto de la inhabitación es un misterio que nos supera, y luego lo explica. Se dice ciertamente que las divinas personas inhabitan en cuanto, estando ellas presentes de una manera inescrutable en las almas creadas, dotadas de inteligencia, son alcanzadas por ellas por medio del conocimiento y amor, de un modo que trasciende toda la naturaleza, y totalmente íntimo y singular. Hace una referencia que León XIII había comparado esta presencia de una habitación, como la que tendremos en el cielo, pero allí ella será de una manera plena. Recordad también lo que habíamos dicho antes cuando habíamos tratado el tema de la imagen. Decíamos que sí, teníamos ya una imagen en este mundo, pero la imagen consumada se daría en la vida eterna. Podéis leer este texto, donde aquí Pío XII alude a la explicación de Santo Tomás, en la primera parte 43.3, con el tema de las misiones, que luego vamos a ver con más detalle. Pero es un buen resumen, este que ofreció Pío XII en la Mistici Corporis. Bien, para acercarnos de una manera teológica a este misterio, y que no pierda su realismo, pero que tampoco confundamos la velocidad con el tocino, hay que hacer una serie de consideraciones previas que os las resumo aquí. Son estas cuatro que ahora vamos a ver. Primero, cuando hablamos de la inhabitación, tenemos que trascender la imaginación. No va a ser un movimiento local. Habrá que recordar, al mismo tiempo, que Dios está en todas las cosas por creación, como también nos había dicho San Agustín. El tema de la inmutabilidad absoluta de Dios. No es que Dios cambie porque inhabite en nosotros, y la inhabitación tiene que tener un aspecto sobrenatural y accidental en el sentido de que la inhabitación se produce en una persona que ya existe. Digamos, acaece a nosotros la inhabitación. En ese sentido, no resulta accidental. Ya hemos visto que también San Agustín decía que en algunos se da esta gracia de la inhabitación, pero en otros no. O sea que estos cuatro aspectos hay que tenerlos presentes. Y si no se mantienen firmes, ya vais a ver que las cosas se lían enormemente. Por tanto, punto primero. Necesidad de superar un planteamiento imagínate. La presencia de Dios o la venida del Espíritu Santo no es como reducir distancias de modo local o cuantitativo. No es como irte de viaje a un sitio o a otro. Porque la distancia del hombre con Dios, que es uno en esencia y trino en personas, es de tipo ontológico. No es una distancia local. Respecto a Dios no hay distancias locales. Por tanto, el acercamiento respecto a Dios, o su alejamiento, cuando hablamos de acercamiento, la presencia tiene que estar en ese orden que es ontológico y no es una cuestión de acercarte o alejarte localmente. Este punto, vamos a leer ese texto de Santo Tomás para subrayarlo, esta distancia o cercanía de las criaturas a Dios no se da según el lugar, sino según la semejanza o desemejanza. Pues aquellas cosas que más se asemejan a Dios, decimos que le están más cercanas. Las que se alejan más de la semejanza respecto a Él, decimos que le son más remotas. O sea que aquí no es una cosa que vayamos a poder solucionar, digamos como con un viaje, como aquello que decía Elías en plan de Guasa, los sacerdotes de Baal, gritad un poco más que a lo mejor es que vuestro Dios está de viaje o está reunido y por eso no os oye y tiene que volver. No, la inhabitación no es eso. El punto segundo, relacionado con el anterior, es que ya Dios está en todas las cosas, pero no porque se difunda por el espacio, sino porque Dios es causa del ser de todo. Fijaos, esto lo resumía santo Tomás muy bien en la cuestión octava de la primera parte, hablando de la presencia de Dios. Dios está sobre todo por la excelencia de su naturaleza. O sea, Dios está por encima de todas las cosas, por la excelencia de su naturaleza. Sí, o sea, es trascendente. Sin embargo, Dios está en todas las cosas como causando el ser de todo. O sea, en la medida en que todas las cosas dependen del ser de Dios, tú puedes decir que Dios está en todas las cosas como causa. Esta es una presencia real y sustancial. O sea, no en el sentido de que esté unido sustancialmente a las cosas, como si todo fuera una encarnación de Dios. No, sino que todo el ser de Dios está sustancialmente allá donde actúa. Y por otra parte, como cada una de las tres personas se identifica con la esencia divina, las tres personas están en todas las cosas. O sea que, tú puedes decir que Dios está sustancialmente en todas las cosas porque el ser de Dios es la causa del ser de las cosas y el ser de Dios está allí donde actúa. Como Dios da el ser a todas las cosas, tú puedes decir que Dios está en todas las cosas. Pero teniendo claro lo que ha dicho antes santo Tomás, Dios está sobre todo. O sea, Dios está por encima de todas las cosas. Dios es trascendente. Dios no se identifica con las cosas, pero el ser de todas las cosas depende de Dios. Con lo cual, en ese sentido, Dios en su unidad de esencia y en su trinidad de personas está en todas las cosas. Otra cosa es cómo se nos van a hacer presentes a nosotros las personas divinas o mejor, cómo nosotros nos hacemos presentes a ellas. Porque con esto llegamos al tercer punto que no es menos importante. La inmutabilidad divina. Fijaos que la inhabitación de Dios va a comenzar con la justificación. Tiene que darse un cambio por parte del hombre y no por parte de Dios. La justificación es una realidad, digamos, se va a establecer una relación real entre el hombre y Dios. Pero no es que cambie Dios. Quien cambia es el hombre. Fijaos cómo lo explicaba santo Tomás. No se dice que él mismo, el Espíritu Santo, venga a nosotros por verificarse en él, en el Espíritu Santo, algún cambio, sino porque al cambiar nosotros respecto de él, se puede decir que él está en una nueva relación con nosotros. No es que cambie el Espíritu Santo, sino que quienes cambiamos somos nosotros. O lo mismo en la cuestión 43, la que dedicaba al tema de las misiones. Decir que la persona divina está de modo nuevo en alguno o que alguien la posee temporalmente no es por cambio de la persona divina, sino por cambio de la criatura. Como Dios se dice Señor por cambio de la criatura. Es decir, aquí hace referencia a santo Tomás a la creación. No es que Dios cambie por crear, solo que desde que hay criaturas, Dios es Señor, porque hay unas criaturas que dependen de él, pero en Dios no se ha producido ningún cambio. Bien, creo que este punto de la inmutabilidad es bastante importante. Y el punto cuarto, diríamos, este cambio que se da en la criatura y que nos pone en contacto con las personas divinas es sobrenatural y de naturaleza accidental. Fijaos que como la inhabitación no supone la destrucción de la naturaleza humana ni es una unión hipostática con la persona divina, tiene que tratarse de un cambio accidental. Nuestra persona ya existía antes de tener la inhabitación, con lo cual se da un cambio sobre algo que ya existía. Por tanto, es accidental. Fijaos que incluso, dejando aparte ahora el tema de la inhabitación, cuando decimos que una persona creada está cerca de otra, un hijo va a visitar a su madre, o dos novios se van a ver, hay un cambio accidental. Cambian de lugar. O sea, no es que cambien sustancialmente. Siguen siendo las mismas personas, solo que también se va a dar un cambio accidental de lugar. Respecto a Dios, habría que decir que más que Dios entre en el templo, es que el templo se abre a Dios. O sea, más que Dios entre en nosotros, es que nosotros nos abrimos a Dios. Lo que pasa es que en este caso, la presencia de la inhabitación requiere un cambio en aquel en quien inhabita la Trinidad. Y, obviamente, esto es un cambio que va a tener que ver con algo sobrenatural, porque ya estamos diciendo que esto tiene que ver con la justificación, tiene que ver con la gracia, o sea, que va a ser un cambio accidental, pero que tiene que ver con lo sobrenatural. Claro, lo que pasa es que, con esto, podría parecer que, al final, vamos a reducir la inhabitación a que Dios nos dé un don, a que Dios nos dé un regalo, no al mismo Dios. Pero eso no es así. Vamos a esto, lo vamos a ir precisando, y vais a ver que no es así. Va a hacer falta una mediación subjetiva. Recordad lo que dijimos en el volumen anterior del Lumen Gloria. Por el Lumen Gloria, es el mismo Dios el que hace de concepto de tu conocimiento, el que hace de concepto de la visión. Pero para que eso se pueda dar, tiene que estar adecuadamente dispuesto el entendimiento, tiene que haber esa mediación subjetiva que es el Lumen Gloria. No es que la visión sea tener el Lumen Gloria, sino que gracias al Lumen Gloria, el mismo Dios va a hacer como de concepto de ese conocimiento. Es decir, el Lumen Gloria es la mediación subjetiva necesaria para alcanzar al mismo Dios. Algo de esto, vamos a ver, que sucede con la inhabitación. Fijaos que es que incluso en el ámbito creado, la unión de dos amigos no se ve excluida por el medio de abrazarse. O entre dos, o entre un matrimonio, un beso que se dan, diríamos, uno podría decir, no, pues la amistad es simplemente el gesto físico de un beso. No, el gesto físico es el medio para que se dé esa unión que va mucho más allá, pues que conlleva el conocimiento, el amor, compartir la vida, multitud de cosas, pero hace falta ese medio, ese medio físico. Fijaos que Santo Tomás ya advertía que la misión temporal del Espíritu Santo surge porque la criatura, mediante el don recibido, de un nuevo modo, está en relación con él. O sea, el don es algo que necesitamos para que se dé esa nueva relación con Dios, pero la inhabitación no va a consistir simplemente en el don. Fijaos como lo explicaba aquí Santo Tomás, este en el comentario a las sentencias. El mismo Espíritu Santo procede con procesión temporal o se da, y no sólo sus dones. Si consideramos la procesión del Espíritu Santo por parte de aquel del que procede, no hay duda de que según esa referencia, respectus, el mismo Espíritu Santo procede. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. En cambio, si consideramos la procesión según la referencia, el respectus a aquello en lo que procede, o sea, hacia dónde viene a nosotros, entonces, como se ha dicho en esta distinción, esta referencia se pone en el Espíritu Santo no porque realmente él mismo está referido, sino porque otro está referido hacia él. O sea, lo que hemos dicho no es que cambie el Espíritu Santo sino cambiamos nosotros. Así pues, como en la recepción de los dones del mismo, nuestra relación no termina sólo hacia los dones, de modo que sólo tengamos esos mismos dones, sino también termina hacia el Espíritu Santo, porque lo tenemos de una manera distinta que antes. Por ello, no sólo se dice que los dones del mismo, del Espíritu Santo, proceden en nosotros, sino también él, el Espíritu Santo, procede en nosotros. Así pues, se dice que él mismo se refiere a nosotros en cuanto que nosotros somos referidos hacia él y por ello él mismo y sus dones proceden en nosotros, porque recibimos sus dones y por ellos estamos de otra manera respecto a él. Adipsum nos haliter abemus. En cuanto por sus dones nos unimos al mismo Espíritu Santo o él a nosotros, asimilándonos a él por el mismo don. O sea que, como veis, lo de los dones hacen falta, pero no es un don que se quede en el mismo don, sino que va más allá, como el gesto de un abrazo o el gesto de un beso, por poner otra, una comparación. Bien, y luego este otro texto es de la, creo que este es de la suma, sí, de la, no, no, es del mismo, de las mismas sentencias, sólo que una, la respuesta en objeción. Dice, aunque aquel modo de relacionarse de otra manera, modus i lealiter se aveni con el Espíritu Santo, se diversifica por los diversos dones recibidos en la criatura, sin embargo, la relación de la criatura no se detiene, no se queda, non sistit, en los dones, sino que tiende ulteriormente hacia aquel por quien se dan los dones. Y por ello podemos significar que nosotros tenemos de otro modo el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es tenido de otro modo por nosotros. Y esto es lo que quiere decir que el mismo procede en nosotros o se nos da. Ya digo, el tema de la inhabitación consiste que el Hijo y el Espíritu Santo son enviados a nosotros, que el Padre se nos da o puedes decir que las tres divinas personas se nos dan. Bien, esto ya digo, era un poco los caveats, las advertencias que había que tener en cuenta, esas consideraciones previas y ya digo que con esto ya se nos va orientando un poco la explicación pero no podemos olvidarlas nunca. bien, vamos a ir precisando ahora cosas. En el apartado anterior ya hemos visto que para hablar de la inhabitación o de las misiones tienen que entrar en juego los dones sobrenaturales. Pero, ¿qué dones sobrenaturales? Porque hay muchos dones sobrenaturales. Ya vimos en el apartado anterior que la gracia santificante es distinta de las virtudes, incluso que la gracia es distinta de la caridad. Vamos a ver un poco el papel que juega cada una en la inhabitación. Aquí atención porque a veces la terminología puede liar. Cuando decimos santo Tomás dice que Dios está presente en nosotros por la gracia, el término la gracia incluso gratum faciens, en el próximo tema veremos las divisiones de la gracia, ese término incluye tanto la gracia como hábitus y las virtudes teologales. Por eso santo Tomás habla a veces de la gracia de las virtudes y los dones como indicando tanto la gracia como luego las virtudes y los dones. Con lo cual en un sentido amplio gracia incluye el hábitus que se refiere a la esencia del alma como las virtudes teologales. Pero en este apartado el papel de la gracia nos estamos refiriendo sólo a la gracia como hábitus que eleva la esencia del alma distinta de las virtudes teologales, distinta de la fe y la caridad. Y lo que nos vamos a preguntar es si la inhabitación no se da sólo mediante este hábitus que eleva la esencia del alma o también hacen falta las virtudes teologales. Santo Tomás va a recordar que también hacen falta las virtudes teologales. Fijaos que por una parte tenemos que la producción de los dones sobrenaturales en nosotros ya supone que nos asimilamos a Dios y esto tiene que ver con lo que habíamos visto en el apartado anterior de que se renueva la imagen sobrenatural en el hombre. En este caso por la gracia habitual el hombre se conforma el alma se conforma se digamos adquiere la forma participada de la naturaleza divina y da lugar a una semejanza acordaros lo que habíamos visto al hablar de imagen semejanza todo esto que es muy superior a la semejanza que tenemos respecto a los otros entes de la naturaleza. Podríamos pensar que la asimilación sólo nos da una unión de semejanza y no una unión que sea objetivamente inmediata y real y que sea también personal pero atención recordad lo que hemos dicho antes la separación respecto a Dios y por tanto el reducir distancias no son distancias locales o cuantitativas sino es una separación ontológica y cualitativa fijaos por ejemplo esto en el mismo Dios es muy claro la máxima unión real es la del Padre y del Hijo en la misma naturaleza ¿por qué se da esa unión? pues porque el Hijo está completamente asimilado al Padre el Hijo es la imagen del Padre por tanto y es la máxima unión por tanto ya veis que el hecho de asimilarnos a Dios también tiene que ver con esa unión lo que pasa es que este es un primer momento o sea ciertamente hace falta la asimilación que nos va a dar la gracia pero diríamos no basta esto y esto por dos razones la primera razón es que la gracia santificante la gracia que se refiere a la esencia del alma tiene que expandirse en actos sobrenaturales y para los actos sobrenaturales nos hacen falta las virtudes como ya vimos en el capítulo introductorio aquí Santo Tomás decía como la sustancia de Dios se identifica con su acción la máxima asimilación del hombre con Dios se va a realizar por alguna operación por eso como dijimos antes la felicidad o bienaventuranza por la que el hombre alcanza la máxima conformidad con Dios fin de la vida humana consiste en una operación o sea que alcanzar ese fin nuestro y ahí va a estar la unión con Dios requiere una operación la gracia hace falta para la operación pero la gracia no es que produzca inmediatamente las operaciones fijaos que aquí Santo Tomás estaba siguiendo lo que decía San Agustín el alma imita perfectamente a la Trinidad cuando actualmente recuerda actualmente entiende y actualmente quiere la idea de Agustiniana de que los actos sobrenaturales de la nosotros llamamos actos sobrenaturales San Agustín no empleaba esta terminología pero para se estaba refiriendo a lo mismo es lo que mejor refleja el misterio trinitario bien esta razón de todos modos no es la más importante porque la diferencia entre esa presencia por el hábitus de la gracia y por los actos sobrenaturales es más bien de tipo gradual hemos visto que la gracia tiene que desarrollarse luego en las potencias sobrenaturales la fe, la esperanza y la caridad y dar lugar a actos ahí estaríamos simplemente con una diferencia de tipo gradual la razón más importante por la cual la gracia habitual no explica de manera suficiente la presencia de las personas divinas es que la asimilación de la que venimos hablando se da con la naturaleza divina fijaos que aquí de nuevo volvemos al término naturaleza y la importancia que tiene por supuesto que la naturaleza divina incluye las personas pero la gracia en nosotros es efecto de la esencia divina sin tener referencia a la distinción de las personas recordad que la acción de Dios ad extra es común a las tres personas entonces para que las tres personas ya están en nosotros causando la gracia eso es clarísimo nos asimila la gracia a la naturaleza divina pero tenemos que poder llegar a las personas en su misma diferencia acordaos que ya habíamos dicho que la noción de naturaleza era importante porque nos hace referencia a las operaciones divinas y como el Hijo procede del Padre el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo pero tenemos que poder llegar a alcanzar esas personas en su diferencia y aquí es donde va a entrar tanto la fe como el conocimiento de caridad fijaos que la manera espiritual esto es una cosa muy importante que también debemos tenerlo presente el poseer a algo o alguien de manera espiritual es mediante el conocimiento y amor Santo Tomás aplica además esto al conocimiento de Dios Dios está en todas las cosas por su acción en cuanto que se une a ellas como al darles y conservarles en el ser lo que ya habíamos dicho que Dios está en todas las cosas incluso sustancialmente porque la sustancia de Dios está donde está su operación y Dios causa en cada uno de nosotros el ser dice en cambio en los santos la inhabitación está por la misma operación de los santos por la que alcanzan atingun a Dios y en cierto modo lo abrazan fijaos la preciosidad de esto alcanzan a Dios lo abrazan lo cual es amar y conocer pues el que ama y conoce se dice que tiene en sí lo conocido y lo amado evidentemente el poseer a Dios no es lo mismo que poseer una moneda que tú la puedes guardar en el puño como Dios no es local no le podemos alcanzar de esa manera como lo poseemos mediante el conocimiento y el amor como lo abrazamos mediante el conocimiento y el amor fijaos que incluso en el caso digamos de las personas cuando una persona abraza a otra como un signo de que la está reconociendo de que la está amando no es que esa presencia se quede simplemente en el abrazo el abrazo es el medio pero respecto a Dios el abrazo se lo damos por nuestro conocimiento y amor diríamos que fijaos desde la planteado desde la perspectiva del Espíritu Santo santo Tomás vuelve a recordarnos lo mismo a la persona divina le compete ser enviada en cuanto que existe en alguien de un modo nuevo y ser dada en cuanto es poseída por alguien ninguna de estas dos cosas puede realizarse si no es por la gracia santificante aquí lo que pasa ya digo con gracia santificante santo Tomás va a incluir tanto la gracia que afecta la esencia del alma como las virtudes hay un modo común de estar Dios en todas las cosas por esencia presencia y potencia como la causa en los efectos que participan de su bondad esto lo hemos visto por encima de este modo común hay otro que compete a la naturaleza racional en la cual se dice que se halla a Dios como lo conocido en el cognoscente y lo amado en el amante se entiende con conocimiento y amor que procede de la gracia santificante porque conociendo y amando la criatura racional alcanza a Tindit con su operación a Dios mismo según este modo especial se dice que Dios no solamente se halla en la criatura racional sino también habita en ella como en su templo esta idea ya digo de abrazar a Dios de tocar a Dios porque le conocemos y lo amamos no es que se lo inventara santo Tomás fijaos que esto está tal cual en san Agustín san Agustín había dicho así como el nacer del hijo consiste en proceder del padre así el ser enviado el hijo se entiende a nuestra alma consiste en conocer que procede de él o en una en la carta 187 son felicísimos aquellos que tienen a Dios que es conocerlo pero atención un conocimiento plenísimo verdaderísimo y felicísimo la misma escritura habla de habitar por la fe o que Dios permanece en quien lo ama o sea que como veis esto que nos está diciendo santo Tomás de que abrazamos a Dios o llegamos a Dios por el conocimiento por el amor tiene su base en la escritura y en los padres en el mismo san Agustín y la razón teológica profunda de todo esto es que el conocimiento y amor sobrenatural que brotan de la gracia no sólo asemejan a Dios y todavía más que la gracia habitual acordaos que el conocimiento y el amor ya son como el desarrollo de esas potencias que brotan de la gracia y dan lugar a los actos de conocimiento y de amor sobrenaturales sino que dan lugar a una comunicación directa e inmediata en cierto sentido con las personas divinas precisamente en cuanto distintas en su unidad hemos dicho en cierto sentido porque en este mundo el conocimiento teologal no es totalmente inmediato esto lo veremos con detalle el objeto formal de la fe es el mismo Dios o sea el que mueve para que creamos es el mismo Dios en ese sentido hay un aspecto de inmediatez en la fe Dios mismo te mueve a creer el Espíritu Santo mismo te mueve a decir Jesús es Señor pero lo que pasa es que en este mundo necesitamos conceptos semejanzas palabras para realizar juicios acerca de él por ejemplo confesar Jesús es Señor la caridad sí que es totalmente inmediata por eso fijaos que la caridad en este mundo es la misma que tendremos en el cielo lo que pasa es que en este mundo la caridad está condicionada por el conocimiento de la fe mientras que la caridad en el cielo ya tendrá la visión beatífica conoceremos a Dios tal cual es por eso es por lo que podía decir León 13 que la inhabitación en el cielo es un grado mayor porque sí la caridad es la misma en este mundo que en el cielo pero aquí todavía tenemos la fe y allí tendremos ya la visión de Dios obviamente habrá más inhabitación cuanto mayor conocimiento y amor sobrenatural por eso fijaos que la santo Tomás hablaba de la Virgen Santísima citando una antífona de la época como noble sede de toda la Trinidad Totius Trinitatis Nobile Triclinium o sea esta idea de que hay una presencia especialísima de toda la Trinidad en la Virgen María bien y además hay que decir que las tres personas habitan en nosotros porque creemos llamamos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como personas distintas además podemos realizar actos de caridad a cada una de ellas sea porque queramos libremente o porque el mismo Dios pues los va suscitando fijaos que en ese sentido tú no puedes decir que la inhabitación sea sólo del Padre o sólo del Hijo o sólo del Espíritu Santo no, es de las tres se habla de inhabitación del Espíritu Santo un poco a modo de apropiación ¿por qué? porque en todas estas cosas de la justificación y de la inhabitación va a destacar la bondad de Dios hacia el hombre lo que tiene que ver con la bondad se apropia más al Espíritu Santo porque la procesión del Espíritu Santo se da a modo de amor esto es un poco digamos por eso se suele decir habitación y inhabitación del Espíritu Santo aunque realmente es de las tres personas bien y por último vamos a responder ahora a posibles objeciones a esta a esta explicación fijaos una posible objeción que a veces se dice es que bien esto está muy bien por la gracia las virtudes pero entonces un niño recién bautizado que no realiza actos sobrenaturales como podemos decir que es templo del Espíritu Santo porque no realiza actos de fe y caridad lo que pasa hay que decir que sí un niño recién bautizado es templo del Espíritu Santo pero de una manera habitual de una manera imperfecta por el bautismo ha recibido las virtudes teologales las virtudes teologales de por sí se ordenan a los actos pero por su edad todavía no puede realizar esos esos actos o sea que diríamos es de una inhabitación sólo de modo habitual nunca nunca perdáis de vista esto que la inhabitación es el misterio del retorno del hombre a Dios procedemos de la Trinidad y volvemos a la Trinidad por nuestro conocimiento y amor y la gracia y las virtudes son los principios de ese conocimiento y ese amor meritorio para volver a Dios fijaos de nuevo por la diríamos en el comentario a la carta a los corintios se dice que Dios habita en los santos como en la casa familiar cuya mente es capaz de Dios por el conocimiento y el amor aunque ellos mismos no conozcan ni amen en acto con tal de que tengan por gracia el hábitus de la fe y de la caridad como es patente en los niños bautizados o sea los niños tienen el hábitus aunque todavía no estén realizando no estén conociendo ni amando en acto lo que desde luego hace falta es absolutamente necesario es que se dé la caridad si hay solo la fe informe no hay inhabitación si tenemos un mero conocimiento natural de Dios tampoco hay inhabitación esto lo explicaba también santo Tomás de nuevo en ese comentario a corintios el conocimiento sin el amor no basta para la inhabitación de Dios según aquello de primero Juan IV quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él por eso muchos conocen a Dios ya sea por un conocimiento natural ya sea por la fe informe pero en ellos no habita el espíritu de Dios y es que sin la caridad aunque tengamos fe no poseemos ese conocimiento que nos asemeja que nos asimila al conocimiento intratrinitario y por tanto no se daría la inhabitación fijaos también explica aquí santo Tomás en las sentencias cuando se tiene un conocimiento del que no se sigue el amor gratuito no se tiene una semejanza del verbo sino algo de él solo se da la semejanza del verbo cuando se tiene un conocimiento tal del que procede el amor que une a lo conocido según la razón de lo conveniente por eso no tiene al hijo inhabitando sino el que recibe tal conocimiento esto no puede darse sin la gracia que hace grato sin gracia gratun faciente pero en los otros dones que corresponden al conocimiento se participa algo de la semejanza del verbo santo Tomás aquí hacía referencia pues al carisma de ciencia o a la fe o a lo que fuera o sea otros dones pueden ayudar a digamos a tener también esa semejanza del verbo pero necesariamente tiene que estar la caridad es cierto fijaos que el don de ciencia eso ya lo veremos con detalle no se va a dar sin la caridad pero alguien podría tener el carisma de ciencia que es un carisma una gracia gratis data solo veremos en el próximo capítulo y a veces los carismas se dan a gente que no tiene la gracia santificante o que está en pecado puede darse el caso que alguien profetice aún estando en pecado sería un caso extremo pero podría darse santo Tomás dice que para que tengamos la inhabitación nos hace falta la caridad ese amor que nos asimila al verbo de dos modos la principal objeción que se ha hecho a esta explicación es que con esta explicación de santo Tomás no vamos más allá de una unión intencional y afectiva como mucho los actos de fe y caridad nos llevarían a una unión de tipo objetivo y no sería una unión real por tanto dice en esta explicación de santo Tomás te habla de una unión objetiva pero no de una unión real pero atención porque aquí hay que poner un poco los puntos sobre las sillas primero si contrapones unión intelectual y unión real hay dos posibles sentidos un sentido idealista donde se dice que la unión del conocimiento no es real porque no termina en la cosa real sino sólo en una representación inmanente esto es falso el conocimiento termina en la cosa real y el que tenga estas dudas pues lo que tiene que hacer es revisar su teoría del conocimiento porque no está planteando las cosas correctamente nuestro conocimiento llega a la realidad aunque la alcance parcialmente pero hay otros que hacen una objeción aún siendo realistas dicen que la unión intencional no es real porque la cosa real verdaderamente conocida no está unida entitativamente al entendimiento cuando se la conoce con lo cual por una parte estaría el entendimiento y por otra parte estaría la cosa real el entendimiento se transforma conforme a la cosa real pero sería una transformación meramente cognoscitiva no entitativa pero claro el problema de esta objeción es que no acaba de comprender lo que quiere decir unión real y acaba cayendo en un planteamiento antropomórfico vamos a ver qué quiere decir unión real unión real puede ser muchas cosas unión de naturaleza esencialmente compuesta el alma y el cuerpo están unidos realmente en nosotros unión de naturaleza y persona las personas divinas están unidas en la naturaleza divina única y subsistente existencia en algo de cuyo ser participa el entendimiento está realmente unido al cuerpo el color está realmente unido al hombre o bien también es una unión real una comunicación coexistencia contingencia de dos cosas cada una de ellas es distinta pero se tocan están en algún tipo de contacto este contacto tiene que ser intrínseco por lo menos a una de ellas pensemos dos personas que se abrazan ahí están unidas físicamente o extrínseco dos sillas están una frente a otra en la misma habitación ahí sería por el lugar ahora las formas de unión a y c digamos las partes de una naturaleza y que un accidente está en una sustancia o la entendimía una parte está en el todo evidentemente en este caso no se pueden aplicar porque si no caemos en el panteísmo la b la de unión naturaleza y persona si hablamos de una naturaleza humana y una persona divina sólo se va a dar en el caso de Cristo por la unión hipostática con lo cual nos queda simplemente la posibilidad de la comunicación coexistencia o contingencia de dos cosas distintas ahora diríamos como la la inhabitación no puede ser algo de tipo local no es que Dios venga a nosotros porque se reduzca el lugar eso es como una silla está frente a otra por ahí no vamos a ninguna parte con lo cual sólo nos queda esto hay un vínculo entre dos personas que ese vínculo tiene que ser intrínseco interno por lo menos a una a una de ellas pues si queremos unir dos realidades materiales podemos acercarlas hasta que se toque pero fijaos que eso pues dos personas se están abrazando sí pero eso sólo no basta para que haya una unión vital entre dos personas pero es que cuando hablamos de unión con Dios el medio de esa unión tiene que ser algo interior al alma porque si no fuera algo interior al alma no sería vital recordad que la vida se define por ser un principio interior entonces cuando estamos tratando de unión entre nosotros o entre nosotros y las criaturas una unión de conocimiento puede ser compatible con una ausencia real o conocimiento real o alejamiento espacial tú puedes tener una unión de conocimiento pensar en otra persona o amar a otra persona aunque no la tengas delante especialmente cuando hay un conocimiento experimental se suprime la distancia local y llegas a tocar a esa persona pues con el órgano de los sentidos con la mano con el brazo con lo que sea pero claro si resulta que la realidad que quieres tocar no es material ¿cómo haces para reducir esa distancia? claro ahí es donde está el problema el realismo de la presencia de algo que es esencialmente no material sólo puede darse por el conocimiento y al amor si tú quieres decir bueno yo tengo conocimiento y amor pero de algo que es material perfecto ahí además vas a tener que reducir la distancia local pero si no puede reducir la distancia local porque se trata de algo no material el realismo de esa unión sólo puede venir por el conocimiento y el amor como os comento aquí la gracia nos asimila a Dios y el mismo acto de conocimiento y de amor es una asimilación a lo conocido Dios está presente en su distinción de personas porque el alma pone unos actos que alcanzan a Dios inmediatamente y esto es lo característico de todo el planteamiento intencional de santo Tomás sólo que ahora aplicado al nivel sobrenatural ya hemos visto que en esta vida es cierto que nuestro conocimiento se mantiene en la fe aunque sea enriquecida por los dones del Espíritu Santo que proceden de la caridad pero en la otra vida será mucho más claro al conocer a Dios cara a cara fijaos que tampoco es que en el cielo vayamos a tocar a Dios con nuestras manos porque no es material por tanto hay que hablar de una presencia real objetiva con Dios que será perfecta en la vida eterna y todavía imperfecta en este mundo porque en la fe tenemos todas esas mediaciones de conceptos imágenes etcétera por tanto esta explicación de santo Tomás no es que elimine de manera alguna el misterio porque estos dones sobrenaturales la fe la esperanza y la caridad siempre son algo misterioso para nosotros pero lo que nos pone en dar relieve es que en la inhabitación es fundamental ese conocimiento místico esa caridad que digamos caracteriza la vida teologal de hecho todos estos dones sobrenaturales se ordenan a prolongar el misterio de la trinidad en el alma en gracia con lo cual como veis todo esto ha sido hablar del aspecto increado de la misma gracia bien pues terminamos con esto y el próximo día veremos algunas explicaciones de teólogos del siglo XX que están en una línea algo diferente de esto que hemos planteado de santo Tomás gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo